Y los convoqué, les agradezco mucho su presencia, porque me ha llamado mucho la atención las versiones que se han difundido del senador Barrera, donde se da por bueno todo lo que dice y no lo cuestionan en lo más básico. A ver, dice, no le hace, pero reproduce lo que él dice, como si fuera palabra divina. Fíjense, dice, estuve retenido. Y yo me pregunto, ¿cómo lo retuvieron? Lo amarraron, le cerraron las puertas, lo incomunicaron, lo amordazaron. ¿Qué fue lo que hicieron para tenerlo retenido? Y él, ya tienen los jóvenes, un buen argumento cuando no llena su casa, me tenían retenido. ¿Por qué no llegaste? Es que estaba retenido. ¿Cómo? Pues así, retenido. Porque, él dice, es que amagaban con apresar a mi padre si yo me iba. Eso no es estar retenido. Pero además, ¿qué falta de carácter y de imaginación del senador si eso fuese cierto? Porque lo que yo habría hecho, no estoy para darle consejos a ningún senador o senadora, es venir a la sesión y denunciar lo que estaba sucediendo. Me parece lo más lógico, lo más sensato, lo más serio, lo más consistente. Y votar, además, la reforma al Poder Judicial en el sentido que quisiera. Eso es lo que procedía. ¿Cómo va a ser que su dirigente, el coordinador Clemente Gastaña, el senador de la República, haya estado diciendo lo mismo que él había desmentido? Él dijo que no estuvo retenido nunca, mucho menos privado de la libertad. Pero miren, para acabar con las inconsistencias de las versiones, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 18 de septiembre, o sea de ayer, fue recibido ayer mismo a las 5.11 de la tarde, después de su rueda de prensa, dirigido a un servidor en mi concesión de presidente de la mesa directiva. El senador Daniel Barrera Pavón no pudo estar presente en la sesión del día 10 de septiembre por causas de fuerza mayor públicamente conocidas. Seré curioso, ¿cuáles son esas causas de fuerza mayor? A petición del senador, le solicito se haga el descuento de la dieta correspondiente al día citado en términos del artículo 68, inciso 1 del reglamento del Senado de la República. Si el senador Barrera estuvo retenido, ¿por qué le vamos a descontar su ingreso? ¿Por qué nos comportaríamos de esa manera? ¿Por qué pide el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano que se le descuente el día si fue víctima de un atropello? ¿No sería sobre un atropello una injusticia lo que me está pidiendo? Aquí está, les voy a dar copia del oficio. Para que lo tengan. Con lo que se acredita, pues que Movimiento Ciudadano, pues no son serios. Yo ayer dije, el senador Barrera, perdón que lo diga, no tiene redaños para decir por qué faltó. Que diga la verdad. Ahora sí que como decía, creo que era la señora Santanera, que diga la verdad desnuda. Queremos la verdad desnuda. Queremos saber qué pasó. Nosotros estamos respondiéndole al senador Clemente Castañeda diciendo que no le vamos a descontar el día al senador y que los emplazo a que me digan qué pasó para poder intervenir. Porque además a mí públicamente me reclaman todo el tiempo del fuero y de la integridad del senador y están haciendo un desfiguro monumental. Y me parece, con todo cariño y respeto a los medios, que no debería reproducirse su versión como si efectivamente hubiera estado retenido. No, porque no lo estuvo. Yo les pregunto de verdad, ¿cómo estuvo retenido? ¿Cómo fue obligado a no comparecer a su responsabilidad? ¿Cómo? Tú tomas una decisión, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que lo que digan es cierto, fue decisión de él no venir. Porque, insisto, una salida, ya lo dije, me repito y con eso cierro y abro a preguntas, sería decir, ah, pues ándenle, consíntenlo, pero ahorita voy al Senado a decir lo que están haciendo, que es una canallada, si eso fuese cierto. Y en vez de que estuviera aquí gritoneándome el senador Clemente Castañeda, estaría el senador Barrera con todo valor civil diciendo que es víctima de un atropello. ¿O no? Yo creo. Entonces, me pareció importante compartirles este oficio. Yo ya me iba ahorita a hacer mi videocharla de las seis de la tarde, pero viendo semejante desparpajo, pues no lo puedo dejar pasar. Porque además hay una ofensa permanente al senador, a Dan Augusto López Hernández, que sea un servidor. Y me pasó la llamada a Dan Augusto y la persona que habló conmigo me dijo que era el senador Barrera. Él dice que no. Ándale, se la compro. No, yo no he hablado nunca con él. Entonces, voy a terminar. Pues lo vieron. No, 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 fue público. Estábamos en la sesión y me pasó la llamada a Dan Augusto. ¿Quién era? Sí, el senador Barrera. Y me dijo que estaba bien, que era falso, que estuviera… Porque además estuvieron diciendo que estaba privado de su libertad y que estaba en la fiscalía. Es que se olvida lo que han venido diciendo. Yo los invito a que revisen desde el discurso de Clemente Castañeda, agradísimo en el pleno. Yo le decía al senador, dice, no es el tema. No, pero que ya tomó la tribuna, está bien. Y luego, y pido por alusiones, pues va a ese su escaño. Y desde ahí le doy la palabra. Y todavía en la noche en el antiguo senado volvieron a decir que estaba privado de su libertad. Y le aceptan tan tranquilos la versión de que estuvo retenido. ¿Qué es eso? Insisto, ¿de qué manera lo retuvieron? Pero además, con este oficio, que me pide que le descuente el día, pues no, que estaba retenido. Las que quieran. ¿Una coartada del senador de Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que él dudaba de cuál podría ser el sentido de su voto, y así de alguna forma eximirse de no votarla a favor o de no votarla en contra? Me parece una hipótesis plausible. Sí, o sea, yo no especulo, pero me parece una hipótesis plausible. Dicho en castellano claro, yo creo que esa es una buena posibilidad. Senador, ¿sabe usted si él se querrá quedar en MC? Bueno, con esto de que piden que se le descuente la dieta, parecería que el grupo tampoco lo quiere, aunque eso significaría que si queda con cuatro elementos, ya no sería… Ya no tienen condiciones para tener fracción parlamentaria, ya no podrían tener grupo parlamentario. No, yo creo que sí lo quieren, pero están haciendo el ridículo. ¿Trasando de lavarle la cara de alguna manera? Pues no, diría yo que la cara. Yo le quiero preguntar después de otro tema, ¿puede ser? Sí, pues cerramos este y luego hablamos del otro tema. Sí, presidente, saber si en este sentido, esa es la primera reforma que les toca a ustedes analizar, aprobar. ¿Tomarán medidas para que este tipo de espectáculos no se sigan presentando en este lugar serio, en este foro serio, en este salón de sesiones, en donde de inicio arrancaron con lo de Movimiento Ciudadano, después pasamos a la facción del Partido Acción Nacional con esta licencia de horas, que si fue, que si no fue. En ese sentido, ¿ustedes han pensado tomar medidas al respecto para que no ocurra nuevamente en la próxima reforma o tema delicado que suban al pleno? Gracias. Cualquier parlamento del mundo será lo que acabamos de vivir, no creo que sea un espectáculo o nada parecido. Yo lo que estoy tratando de hacer es dejar en claro que se está faltando a la verdad. O sea, cuando yo digo que no es la cara, pues es que es su reputación lo que está en juego, su dignidad, su seriedad del senador Barreda. Eso es lo que está en cuestionamiento. Porque yo desde un principio tomé en serio la denuncia. Es responsabilidad de la presidencia de la Cámara de Senados, de la mesa directiva, garantizar el respeto al fuero y en lo posible la integridad de los senadores, senadores. Entonces, cuando me dicen está privado de su libertad, es un señalamiento fortísimo. Y yo hablé con Clemente Castañeda, yo sostengo que él cambió la versión de lo que yo hablé con él. Yo le dije, oye, no, o sea, yo te aseguro que vamos a aclarar esto o cuál es su situación, porque acabo de hablar con él, dijo que era él. Pero ahorita me acompañan a la oficina y hablamos a las fiscalías. No me acompañó, ya lo dije. Hablé a la Fiscalía General de la República, hablé a la Fiscalía de Campeche. Y en ambos lugares me aseguraron que era falso, que estuviera detenido o retenido. Inclusive hay un informe de derechos humanos en el caso de Campeche. Sobre la fractura que tuvo Acción Nacional, pues también eso será en otros parlamentos del mundo. Es natural. Había una discusión sobre cuál era la… los dos tercios, yo sostuve que eran 85. Se plantea que son 86 y hay el quórum total de 128. Yo creo que hay que hacer una legislación clara de qué criterio utilizar para no seguir. Después de que aprobemos estas reformas, para que no digan que lo hacemos a modo para nosotros, pero después de esto debemos fijar un criterio para que no haya ya posibilidad de discusión. Si baja o sube, si alguien dice, a ver, si es 85.1, si es punto uno, sube al siguiente. Está bien, ya ese es el criterio. Y si alguien dice, de punto cinco baja al número inmediato anterior y de punto seis sube al número subsiguiente, subsecuente, ya está el criterio, ya no hay discusión. Pero que no nos quede ese problema en una coyuntura tan delicada como fue la reforma al Poder Judicial. Para adelante yo creo que va a ser más sereno, yo espero que sea más serio el debate, porque además la oposición planteó un debate serio, planteó que se confrontarían las dos visiones del país y las dos visiones de lo que debería ser el Poder Judicial, porque ellos, hasta los que se opusieron y se oponen a la reforma, dicen, sí hace falta una reforma, pero no dicen cuál. O sea, dicen, sí, pero no así. ¿Cómo? ¿Cómo sí? No lo dicen tampoco, porque no asumen que en realidad están en una posición racista y clasista que le niegan al pueblo el derecho a elegir a las personas juzgadoras. Y dicen que va a ser un desastre, y dicen que es una irresponsabilidad, y dicen que eso es imposible. Como han dicho, de todo lo que ha hecho nuestro movimiento. Y todo ha sido posible, y esto no será la excepción. Entonces, yo espero que para la reforma de la Guardia Nacional, que es la próxima semana, la de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, creo que saldrá igual que en la Cámara de Diputados, por unanimidad, a menos que salga como en la Cámara de Diputados algún diputado de acción afirmativa que esté en contra de los derechos de su propio origen, como fue también el Movimiento Ciudadano. Por cierto, el diputado, no me acuerdo el nombre, pero él no me puede acusar de estarlo invisibilizando. Entonces, yo espero que sean mejores las condiciones del debate. Vamos a tomar medidas de seguridad. No puede volver a suceder lo que pasó. Es gravísima la toma, lo vuelvo a decir, es gravísima la toma del Pleno. No ha sucedido nunca. Es un hecho sin precedentes. Ni siquiera la policía, ni siquiera la fuerza pública debe entrar, si no lo autoriza la presidencia de cualquiera de las cámaras. Es gravísimo. Un dispositivo, y esta vez no admitimos fallos. Esta vez no admitimos fallos. O sea, si hay una falla, no admitimos fallos. Bueno, yo no plantearía que fue el error de alguien, una puerta, ya lo comenté, de reforma. No había cobertura policíaca por fuera, tampoco había de resguardo por dentro y fue vencida y por ahí ingresaron. Ya lo he comentado. Senador, tengo dos preguntas. La primera, a pesar de que usted está diciendo que la solicitud de Clemente Castañeda, del coordinador del Movimiento Ciudadano, es una injusticia, ¿le va a descontar el día? No, ya dije que no. No. No, ya dije, perdón, ahí lo vuelvo a decir. Mi respuesta es no, de ninguna manera le descontaré el día, porque tú mantienes la tesis de que fue retenido. Y no solo no les contaré el día, te emplazo a que me informen qué sucedió para poder intervenir. No, porque yo hasta ahora he intervenido en base a la información que he tenido. Y la información que tuve es que estaba detenido, que estaba incomunicado y fue falso. Yo hice las gestiones, ya lo dije en las fiscalías, y fue absoluta mentira. En la noche él salió a decir que no había estado retenido nada. Y luego dio apenas una rueda de prensa diciendo que sí estaba retenido y acto seguido pide que se descuente el día. A lo mejor no lo está pidiendo Barrera, a lo mejor lo está pidiendo Clemente Castañeda. Lo firma el coordinador. Entonces, está peor. Me hace un drama en el pleno y acto seguido quiere cometer una injusticia con su compañero. Es una incongruencia. Es una incongruencia. Oiga, senador, y en caso de que el senador Barrera dejara a MC más allá de las condiciones, consecuencias para la fracción de MC, con sus propias palabras que nos comentó hace unos días, ustedes, Morena, arroparían al senador Barrera ahora de los leones de MC? Pues no, porque, a ver, bueno, no digo nada. Y también, no, este, no sé, ya no sé qué va a pasar, ¿verdad?, a estas alturas del destino. Este, porque es un momento de definiciones y nosotros no vamos a cerrarle la puerta a nadie que quiera definirse de este lado. Pero a mí, en lo personal, no me gusta un comportamiento tan inconsistente y tan falto de valor. Uno tiene que asumir la posición que tiene, sea cual sea, y no está haciendo el caso. Pero, pues es su problema, mientras no pretenda justificarse en el coordinador del grupo de la mayoría, Adán Augusto, o en un servidor. Eso es totalmente incorrecto. Nosotros, yo he sido solidario, he estado preocupado, he estado haciendo mi función. A mí no me parece un asunto menor que un senador o senadora pueda hacer prueba de su libertad. A mí no me parece un asunto menor que pueda estar incomunicado. Y que me pongan a girar con eso y luego salga esta situación totalmente inconsistente, para no decirle de otra manera, yo no creo que sea correcto. Y por eso es que decidí salir a comentar con ustedes, porque yo podría dejar correr, como dejé correr cualquier cantidad de injurias, incluidas del senador Clemente Castañeda, el día de la sesión en el antiguo Senado. Pero la prudencia la están confundiendo con otra cosa. ¿Pero si es que para el presidente que la haya con el presidente o ustedes lo arrojaron en el presidente? Pues yo no especulo, yo no especulo. ¿Es el voto 87? Pero, pues ya tenemos 86. Y además vamos a tener más. En la Guardia Nacional ustedes van a ver más votos con nosotros. Ya se los había hecho, lo vuelvo a reiterar. A Ana Augusto es un operador impresionante. A Ana Augusto López Hernández. Y la verdad es que tenía más votos a favor de la reforma del Poder Judicial y le metía una presión enorme a la oposición, enorme. Y eran votos de convicción, no eran votos que estaban, no, votos de convicción. Y presionaron, quien presionó fue la oposición, a sus senadores, senadoras. Yo creo que en la Guardia Nacional van a poder actuar con mayor libertad y votar en conciencia. Y hay quienes comparten, es público, es público que hay quienes comparten el tema de la Guardia Nacional. Sobre todo quienes tienen alguna experiencia como que fueron gobernadores o que están cercanos a sus gobernadores y que saben que es importante que continúe la tarea de la Guardia Nacional en las condiciones que se vienen a realizar. ¿Pero usted preferiría que se quedara en MSO como independiente? Yo no especulo sobre eso, porque yo no veo ninguna señal de que eso vaya a suceder, ¿para qué especulo? Exacto, él no solo no ha renunciado, están pidiendo que le descuenten el día. Entonces, no, ahí va a seguir, yo no creo que se va a salir. Senador, bueno, varias cositas. En el caso de Yunes, ahí sí ya hay un acercamiento y aunque él no se pase la bancada, de hecho, está garantizado que vota con ustedes. Sí. Ok. Ahí ya no necesitarían para nada de este senador que además tiene por ahí, es suplente y el titular es alguien que tiene sí denuncias penales, que está huido, ¿verdad? Exacto. ¿Es un senador con problemas ya de reporte? Sí. Y en el caso de la reforma a la Guardia Nacional, ¿todos senadores del PAN, del PRI, los que estarían a favor de la reforma? ¿Tú lo dirías a un senador del PAN, en la instalación de la Comisión de Defensa, de alguna manera dar a entender que estos dos respaldan a las Fuerzas Armadas? Exacto. Sí, hay, como ya lo dije, tanto en el PRI como en el PAN, senadores, senadoras que coinciden en el tema de la Guardia Nacional, porque coinciden en la preocupación de los temas de inseguridad y coinciden que la Guardia Nacional sí es un pilar fundamental en esa tarea y son dos explicaciones, que el debate a mí me parece que está muy claro. Esto que es militarización, por favor, los que militarizaron el país que nos acusen de militarización, no, son dos cosas. La parte administrativa, que al haberse integrado la Guardia Nacional con un número importante de integrantes de las Fuerzas Armadas, si no quedan administrativamente dentro de las Fuerzas Armadas, pierden todo el esquema de prestaciones sociales, seguridad social, préstamos, toda la infraestructura creada en torno a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, los años de retiro, todas las condiciones que tienen. Esa es la parte administrativa. Y la parte de operación, lo ha insistido el compañero presidente, que mantener la disciplina militar y mantener el grado de eficacia que hay en que la corrupción no carcoma a esa fuerza policiaca, es fundamental que esté bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa. Esos son los dos argumentos y hay quien desde el PRI, desde el PAN, sí coinciden. No quiero dejar pasar lo de Yunes, porque sí quiero hacer un comentario. Ha generado, es natural, en Veracruz particularmente, con compañeros de Morena, compañeras, cierto revuelo. Es natural, porque ha habido y hay una confrontación y antagonismo político, político-electoral, diferencias muy fuertes entre los Yunes, Linares y Márquez, y la militancia y dirigencia de Morena en Veracruz. Por eso se ha insistido, la propia presidenta electa dijo, no, no, me quería conocer, quería saludarme, nos saludamos, tomamos una foto, tan, tan. Va a estar en Morena, no, no, eso es la fracción, eso lo resuelve la fracción. Y él mismo ha dicho que él va a buscar que no lo expulsen de Acción Nacional, que se respete su militancia. Entonces, él estará coordinándose con nosotros por coincidir con las reformas, pero no hay una definición de qué va a ser hacia adelante en cuanto a su militancia y su participación política. Eso también está así de claro, porque insisto, en Veracruz inclusive, para pelearse se necesitan dos, yo no voy a pelear con compañeros de Morena, pero han empezado a plantear ahí una serie de cosas, además como si yo fuera el responsable. No se está viendo, ¿qué pasaría si nos hubiese faltado un voto? No hubiese pasado la reforma y sería una derrota brutal para el movimiento. Casi 36 millones de votos y no habría podido sacar esta reforma, sería quienes estaríamos de un humor de los mil diablos y subiéndonos por las paredes seamos nosotros. Entonces, no se puede minimizar la definición de Júnez Márquez, o sea, no se debe minimizar, o sea, dirán pragmatismo, no, o sea, los intereses de la patria están muy por encima, inclusive de diferencias políticas. Yo cerraría diciendo, pues en la independencia, en la reforma, en la revolución, había familias de ambos bandos y luego iban y venían por razones políticas muy diversas. Eso es parte del proceso humano y político. Pero bueno, desde el PAN se dice que Morena lo obligó presionándolo con sacarle sus excedentes penales y encarcelarlos. Pues entonces, ¿por qué lo expulsan? O tan como el movimiento ciudadano. Si eso es así, ¿por qué lo maltratan? ¿Por qué no lo arropan? ¿Por qué no dicen, no, no, ven de acá? O sea, el discurso que hizo Márquez, Júnez Márquez, fue de los más consistentes, la verdad. ¿Júnez Linares? No, no, Márquez, no, no, en la tribuna, claro, ya en el antiguo Senado. No, la de Júnez Linares fue muy difícil, porque fue el momento de la catarse de Acción Nacional con la fractura. No, el de Júnez Márquez fue un muy buen discurso, sí, de conocimiento y de por qué sí a la reforma al Poder Judicial. Entonces, no, yo creo que más bien Acción Nacional es tan igual que el movimiento ciudadano, pues no quieren reconocer lo que ellos están haciendo mal. Acción Nacional pensaba que la fractura iba a venir del PRI, ya tenían preparado su discurso traidores, vendidos, ahí está, nosotros sabemos, y ándale, tengan para que aprendan. Fue en Acción Nacional, crisis enorme. En fin, decidiríamos que él quizá no pase a la fracción pronto, pero él va a seguir votando con Moreno. Pues sí ha decidido apoyar las reformas que envió el compañero presidente. Última pregunta, señor presidente. Sí, presidente, preguntarle, usted habla de que hubo presión a los senadores y eso fue un hecho. De uno y otro lado, de todas las fracciones parlamentarias, hay presiones para que sus diputados voten en un sentido o en otro cuando la Constitución establece que el voto de los legisladores es absolutamente libre. Usted, como presidente del Senado, ¿va a hacer algo en este sentido, a tomar alguna medida para defender ese derecho de los legisladores? Bueno, ese derecho lo defiende cada quien. Bueno, yo quiero conocer un senador o senadora que diga que lo obligaron. Esa es una declaración de cobardía, porque por más que te presionen tu decisión, o sea, tú puedes justificarla diciendo eso, pero tu definición es clara, por eso los votos son públicos. Claro que presiones, pues bienvenidos a la política, a los que estamos en la política. Es que me presionaron. Pues un poquito me ha pasado. Y yo sigo votando con absoluta libertad. Inclusive hay veces que dentro del movimiento yo les digo, oigan, compañeros, pues yo aquí tengo una posición diferente. Y pues claro que hay presiones y tal, y discusiones y todo, pero tú estás, a mí me parece que obligado a actuar en consecuencia con tus convicciones, con tus principios y con tu posición política. Yo creo que así debe ser. Si alguien renuncia a eso, pues eso es su responsabilidad. Híjole, qué tan cuidadoso que he sido, pero espero no dejar de serlo con esta respuesta. Pues yo no soy pilmama de nadie para andarles cuidando la honestidad o la dignidad. Es que cada quien vota en base a sus convicciones. Alegar después de su voto cualquier cosa es una ligereza. Muchas gracias. Les pasamos copia, se las mandamos ahorita, ¿no? Aquí les dejo este para que se las compartan. Muchas gracias. Y no les voy a descontar. Gracias. Gracias.